Salve a ti Nicaragua en tu suelo, ya no rupe la voz del cañón, mi se piñe con sangre de hermanos, tu glorioso perdón mi color. Mi se piñe con sangre de hermanos, tu glorioso perdón mi color. Brille hermosa la paz, que en tu cielo nada engañe, tu gloria es mortal, que el trabajo es un digno laurel, y el honor, el honor, triunfal es una enseñanza triunfal. Buenas noches a todas y todos, en nombre del Comité Olímpico Nicaragüense sean bienvenidos a la primera gala olímpica Rubén Darío 2015. Preside esta gala, el presidente del Comité Olímpico Nicaragüense, presidente de la Organización Deportiva Centroamericana, Ordeja, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos Managua 2017, magistrado Emmet Lan Salmerón. El compañero, vicealcalde de Managua, Enrique Armas Rosales. Nos visita desde República Dominicana, el doctor José Joaquín Pueyo Herrera. Él es el máximo representante del olimpismo en esta gala. La vicepresidenta del Comité Olímpico Nicaragüense, ingeniera Berta Cuadra. Gracias. El secretario general del Comité Olímpico Nicaragüense, general Juan Santiago Estrada. El presidente del Comité Olímpico de República Dominicana, señor Luis Mejía. El doctor Helio Montenegro, miembro del Consejo de Asesores del Comité Olímpico Nicaragüense. También dirigen esta ceremonia los miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico, señores Miguel Niño Álvarez, licenciado Roberto Espinosa Zapata, licenciada María Antonieta Ocón, licenciado Fran Silva Urbina, ingeniero Eduardo Abdalá, señor Jaime Leiva Elmer, ingeniero Rolando Cerda Landero. Para todos, un fuerte aplauso. Enaltecen esta ceremonia los presidentes del Comité Olímpico de Centroamérica, que el día de hoy estuvieron reunidos para valorar y aprobar detalles relacionados a los Juegos Centroamericanos Managua 2017. Doctor Camilo Amado de Panamá, licenciado Henry Núñez de Costa Rica, doctor Gili Martínez de Belice, doctor Gerardo Aguirre de Guatemala, licenciado Manuel Arrieta, vicepresidente del Comité Olímpico de El Salvador, y demás delegados que estuvieron presentes en la reunión de Ordeca y nos honran con su presencia. También nos acompañan el día de hoy, por el Ejército de Nicaragua, el general de brigada, Ricardo Sánchez Méndez, el teniente coronel, Juan Armando Castellón Zelaya, por la Policía Nacional, comisionada general, Glenda Zavala, y comisionada general, Vilma Reyes. Agradecemos la presencia de los miembros del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense, en especial a Denis Martínez, el pitcher latino más ganador de todos los tiempos en las grandes ligas que nos honra con su presencia. Presidente de Federaciones Deportivas Nacionales, representante de la empresa privada, atletas acompañados de sus distinguidas familias, representantes de los medios de comunicación.